Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Buenas noches del Universo Canal 29, celebrando el Día de San Patricio por todo lo alto, como solamente nosotros sabemos hacerlo. Es el momento propicio para comenzar a bailar y disfrutar de la buena música con un joven que viene desde Moca, pero ya es hijo de todo el país. Su música y su gracia lo han hecho catapultar a otro nivel. Más de 10 años en la industria musical. Nos engalan esta noche, Rodney, la melodía. Móntate, voy a 200 en la nave. Dale, tírate pa' atrás y no le pares. Que esta noche te lo topen y no digas que no. Vivamos esta experiencia tú y yo. Suba la luna, nina, mientras yo te miro y tú me miras. No importa que sea tarde, las estrellas combinan con tus ojos y esa boquita color miel y tu cartera de Chanel. Se va a engañar. Olvida los problemas y dejate llevar. ¿Quién fue el que te hizo llorar? No vale una moneda. Voy a 200 en la nave. Dale, tírate pa' atrás y no le pares. Que esta noche te lo topen y no digas que no. Vivamos esta experiencia tú y yo. Vivamos esta experiencia tú y yo. Que esta noche te lo topen y no digas que no. ¿Por qué no me dijiste antes que te sentías así? La vocación es perfecta, solo dame el break para hacerte sentir bien. Ya la noche va corriendo y tú no te decides. Baby, dame una respuesta. Dime qué es lo que. Ya la noche va corriendo y tú no te decides. La vocación es perfecta, no pierdas tiempo. Solo son mi carro, tú y yo. Oh, qué rico se siente tocarnos. Oh, déjame probar ese caramelo que estoy sediento desde hace tiempo. Estamos solos y la noche va corriendo. En mi mente solo pienso en sexo. Tú sabes que tú y yo fluimos mejor. Y que siempre yo seré tu acción. Suéltate y ponte bella con el ponte pa' esto, aprovechemos el momento. Quítate la ropa que se nos acaba el tiempo porque de ti estoy sediento. Suéltate y ponte bella con el ponte pa' esto, aprovechemos el momento. Quítate la ropa que se nos acaba el tiempo porque de ti estoy sediento. Ya la noche va corriendo y tú no te decides. Baby, dame una respuesta, dime qué es lo que. Ya la noche va corriendo y tú no te decides. La vocación es perfecta, no pierdas tiempo. Qué rico se siente tenerte aquí, de nuda completa encima de mí. Esa carita de jaquita que tú tienes, aceleró mi ritmo cardíaco. Qué heavy que se nos dio. Ay, qué rico, quiero repetirlo de nuevo. Tú y yo, solos. ¿Por qué no me dijiste antes que te sentías así? La vocación es perfecta, solo dame el break para hacerte sentir bien. Ya la noche va corriendo y tú no te decides. Baby, dame una respuesta, dime qué es lo que. Ya la noche va corriendo y tú no te decides. La vocación es perfecta, no pierdas tiempo en lo que la baby quería. La melodía en mí, cambiando la nota. Space Music, dímelo Jay Daddy. It's Nate. Pues ya滚s Putz, delgame de la nota. Vamos a hacer un pari de la nota. LaCuidad de él tiene mucho 여러분도 independiente. Solo dunque, ya la总es하지, porque no tengo la nota. No hay multim� såhimi. Las Vegas, mu OK. favorite, pero ahora incluso todos 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 los deten. Gracias por ver el video.